Esto es una prisión super seguro y este soy yo Quiero una prisión pero no quiero construirla bloque a bloque porque me tardaría mucho Así que os presento Minecraft pero podemos craftear una prisión segura Si, en este vídeo tendremos que craftear las partes de la prisión como las celdas, el comedor, el patio, los baños Para juntarlas y tener así la prisión más segura del mundo Así que suscríbete al canal y dentro vídeo ¡Oh claro que lo conseguiremos porque he traído al mejor constructor! ¡Estamos listos! Hay problemas técnicos en este mapa A ver, a ver, el tema es que tenemos que ir crafteando todas las partes de la prisión Y finalmente las podemos colocar para invocar la prisión de alta seguridad Pero, eh, hay un problema A ver, podemos, mira, vamos a revisar lo que te has cargado O sea, el crafteo de las celdas que te has cargado ¡Ostras! Son calabozos Claro, son en los calabozos Lo que pasa es que, ¿por dónde se entran? ¡Ah, por aquí! Pero si no tienen ni palanca ¡No tienen ni ventanas para entrar! ¿Sí, por dónde? Bueno, entonces es una buena prisión Si no te pedí entrar ni salir es una buena prisión Vale Objetivo cumplido Deja de cargarte de mi prisión A ver, mira, yo tengo una idea Como la prisión de obsidiana, o sea, lo que son las celdas, son con obsidiana Y luego en el centro unos barrotes Tal vez la que te has cargado era igual ¡Oh! Era esta sí, ¿sabes? ¡Ah, pero de hierro! Hierro a los lados y barrotes en el centro Oye, pues esto es una timada Con hierro nos dan una prisión de piedra ¡Qué asco! Bueno, entonces la obsidiana es igual, supongo Pero... Pero, claro De obsidiana Esto sí tendrá botones ¡Madre! Estas sí que son de alta seguridad Y de hecho, yo se pueden entrar Romper esto con una cabeza es imposible ¡Ah, no, no! ¡Que hay, que hay! ¿Qué ha pasado? Mira Aquí hay esto ¡Amigo! A ver... ¿Y dónde iba esto? A ver... Esto lleva por ahí ¡Ah! ¡Hombre! Raptor ¡Raptor, que me he quedado aquí encerrado! ¡Se ha quedado encerrado! ¡Loco! ¡Se ha quedado encerrado! ¡Bajo, bajo, proverte! ¡Suscríbanse para salvarme de aquí, por favor! ¡Suscríbanse! ¡Raptor, sácame! ¡Que se han suscrito! Raptor, please Muchas gracias Suerte que aún no la hemos crafteado Vale, pues esta es de alta seguridad Así que ahora sí Vamos a craftear todo esto Y lo único que hay que hacer Es ir al cofresito Que está justo debajo Pillar la obsidiana Los barrotes Y craftear el bloque Así que Yo voy a craftear el mío ¡Agritos! Tú craftear el otro ¡Hoy está la obsidiana! ¡Y los barrotes! ¡Ahí está, chaval! ¡Lo tengo! ¿Cómo se llama? ¡Celdas de obsidiana! Tengo de obsidiana Sí, efectivamente Celdas de obsidiana Aquí las tengo Yo tengo esta Que se llama celda de piedra ¡Ah, son de piedra! ¡Cómo mola! Vale, pues venga Seguimos con el crafteo De nuestra prisión De hecho, es lo siguiente Que es Una torre ¡Yo la hago larga! ¡Pero qué! Oye, que estas son chiquitas No me lo creo Bueno, pero da igual A ver, a ver, a ver Nosotros nos complementamos Necesitamos la torre de vigilancia Y necesitamos también Lo que es la puerta de la prisión Y las dos torres Para vigilar la entrada ¿No? Supongo No, 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 no Es que mira Esta torre de acá Es donde encerraban a Rapunzel ¡Ah! ¡Es verdad, Rapunzel! Es Mayotel Es Mayotel ¡Es tu suscripción! Que no, que está la princesa mayonesa No la grita Que no queremos dejar la tabla Ah, bueno Perfecto Pues venga Vamos a craftear ahora sí El siguiente Yo voy a craftear las puertas Y tú crafteas la torre Así que ¡Yo crafteo mi torre! Rápido de esto ¿Dónde tengo que se viene? A ver, son Tres slabs arriba Ahí está Luego tengo piedra alrededor Y por último La barra De hierro ¡Lo tengo, papo! Como sea Puertas de prisión ¡Mira! ¡Oy, lo que guapo tuyo! ¡Qué guapo! ¡Torre de grandia! ¡Torre de grandia! Vale, pues yo tengo Las puertas de prisión Perfecto Ahí está Vale, vale, vale Pues ya nos quedan menos cosas Que de hecho ¿Qué nos quedará? Nos quedarán los baños La cocina La sala de cámaras Vamos a combinar todo entonces Dices Claro Hay que juntarlo todo Para hacer la prisión ¡Mira, de hecho, mira! ¡Mira! ¡El gimnasio! ¡El gimnasio! ¡Senta por allí! ¡Senta por allí! ¡Senta por allí! ¡Para pulgas! ¡Es una gimnasio para pulgas! ¡Es que mira! ¡Mira estas pesitas chiquititas! ¡Es verdad! ¡Pero que son estas pesitas! ¡Si son más pequeñas que mi piel! ¡Pero tío! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Porque además Vamos a plantear el gimnasio! ¿Y eso qué es? ¡Eso es un campo de básquet! ¡No! ¡Entonces no está hecho para mí Que yo estoy chiquito! ¡Está hecho para ti! ¡Está hecho para ti! ¡De hecho! ¿Sabes qué puedes probar? ¡Y mira, mira! ¡Ahí va el Lebron! ¡Y mi tortira! ¡Veis! ¡No se ha dicho que me llevo! ¡Buah! ¡Conseguido! ¡Pues tú sí, eh! ¡Pues venga! ¡Tú crafteas este! ¡Y yo crafteo el gimnasio! ¡Hola! ¡Mira! ¡WTF! ¿En el crafteo? ¡Bro! ¡Hay un press de banca en el crafteo! ¡Pero no te la puedes llevar! ¡Hola! ¡No, no sé! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡Ay! ¡Bron! ¡Me está sobrando un montón de este material! ¡Lo dejo! ¡Ahí está! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a craftear las barras por aquí! ¡El press de banca dentro! ¡Y de hecho! ¡Lo rellenamos! ¡Con ladrillo! ¡Pero espérate! ¡¿Por qué sale verde?! ¡Gimnasio! ¡Pero me ha salido un gimnasio verde! ¿Por qué? ¿Tienes el tuyo? ¡Un gimnasio de arena! ¡Ostras! ¡No lo utilizo de arena porque está hecho de arena! Y el mío... ¡A tuyo es un patio de arena! Y el mío... Pues no sé por qué es verde. ¿Por qué es un gimnasio? ¡Ya! ¡Caché! ¡Loco la morraras! ¡Pues venga! ¡Claro! El verde es de naturaleza, ¿sabes? ¡De fuerza! Espero que sea por eso. Oye, como me hayan timado con mi gimnasio... ¿Qué es esto? ¿Verdad? Yo qué sé. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Pero vamos a investigar! ¡La cocina! ¡Ah! ¡De verdad! ¡El chef gato! ¡Soy el chef gato! ¿Alguna pieza que te toca? ¿Un gato que te ve? ¡Gato tuy! ¿Sabes? ¡Gato tuy! Sí, alguien. ¿Te requiere alguna comida en especial? ¿Alguna carne? Eh... ¡Hazme tu carne! ¡Córtate un brazo! ¡Ay, qué va! ¿Qué es esto? ¡Una zanahoria! ¡Una zanahoria! ¡No! ¡Eso no me refería! ¡Venga, seguimos! Vale, pues aquí tenemos la cocina, que por cierto, es súper importante para una prisión. Sí, claro. Para que no se mueran los presos. ¡Claro! ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿What? ¡La sala de azotes! ¿What? Eso no tenemos en nuestra prisión. ¡Ah! ¡Ya sé qué es! Son los muros. ¿No? En plan, los muros para guardar la prisión aquí dentro. ¡Ah! Los que separan México de Estados Unidos. ¿Qué es eso? Es el mismo, el mismo. Va a ser el de nuestra prisión. De hecho, van a ser más poderosos. Porque los voy a craftear yo, padre. Vale, pues yo crafteo. ¿Pues ya tengo todos los materiales? De hecho, sí. Lo puedo craftear ya. Si tengo aquí todos los ladrillos y pongo aquí todas las barritas. ¡Ahí está! ¡Los muros de seguridad! ¡Qué guapo, chaval! ¡Mira mi bloque! ¡Mira mi bloque! ¡Cómo mola! Claro, porque es la puerta. Ah, no son los muros. Pero bueno. Para poder craftear el mío, tuve que utilizar una tarta. No. Entonces... Me sentí a otro lado. ¡No! ¡Pero tío! ¡Ay, Dios mío! Ese no me lo tenía que contar. Oye, hablando de sentarse... ¿Dónde? Ah, aquí. Aquí están los baños. Por si te quieres sentar a cagar. O sea... ¡Hola, mira! Pero cada uno hace un lugar. Te voy a decir que este es de mujeres, loco. Ah, ostras. Es que vi más de dibujo. Ah, no. No, te tienes que haber dicho... Ah, vale. Perfecto. A eso me refería. Ah, perfecto. No, no, no. Tenemos los baños para hombres y para mujeres. Porque nosotros no discriminamos... Eh... ¿Por qué te está... Me acaban de escupir, eh? Me acaban de escupir. Te está mirando muy mal, eh. ¡Ah! ¡Tú! ¡Eh! Pues no me escupáis. Eso en el baño. ¡Venga, va! ¡Seguimos! ¡Y ahora sí! ¿Qué tienes al frente? Pero... ¿Y esto? Es verdad. Pensaba que lo habíamos visto. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es el comedor! ¡Oh, mira, hay pan! ¡Para, pam, 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 pam! ¡Y chorizo! Son hot dogs. No es tu chorizo. Deja de pensar en chorizos. Mira, tenemos hot dogs y pan. Espero que sean veganos los hot dogs, eh. Oye, no los... Sí, 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 no los... Esto está aquí hecho de pollo... De pollo de Minecraft. Es... No. Es pollo vegano de Minecraft. Ya verás. Venga, vamos a craftearlo. De hecho, tú cualquier... Vale, yo los baños. Y los baños que me mola. A ver, voy a poner esto por aquí. Y vamos a craftear los baños. ¿Qué he dicho? Se craftean con tres cosas muy diferentes. El inodoro. Eh, un bloque... Parece como de cuarzo. Y el lavamanos. Así que vamos a craftearlo. Ahí está. El inodoro. Lavamanos. Cuarzo. Son tres arriba. Tres abajo. Luego, el bloque de cuarzo. El inodoro. Y el lavabo. ¿Qué pasa? Ahora que está al revés. Vale. Ahí. ¡Ahora sí! Pero si parece un tablero de ajedrez. Ah, no. Son los baños. Vale. Son los baños. ¿Qué viene como un tablero? ¿Esto qué es? Ese está bonito. Es como una galleta así que... Una casita de galletas. El comedor, por supuesto. Y de hecho, ya estamos. Lo tenemos todo. ¡Hemos terminado! ¿En serio? Ya no hay que hacer nada más. Oye, yo creo que falta algo. Vamos. Vamos. Bro. Aquí. A celebrar. No, ahí no. Tenemos que ir a darle al botón para poder craftear nuestra prisión. ¿Listo? ¡Listo! ¡Vamos! Va, vaya. Ah, vale, vale. ¿Qué es aquí? Ah, vale. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Vale. Voy a poner todos los bloques, ¿eh? No te muevas. No hagas nada. No muevas. Nada muevas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Los tenemos todos! Así que con todos los bloques de la prisión. Bro. ¡Qué vamos! ¡Le doy a la palanca! ¡Le doy a la palanca! ¡Pues le doy a la palanca! ¡Mira! ¡Qué pasada! Acabamos de craftear la prisión. ¡Como mula! ¿Qué es esto? ¡Como mula! ¿Qué es esto? Bro, 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 bro. Y podemos entrar. ¡Pero que acaba de pasar! ¡Bro! ¡Me han quitado todo! ¡Me han quitado todo! ¡Ayuda! ¡Qué hago aquí en una celda! ¡Estoy en la distancia de Siliana! ¡Bro! ¡Yo en la de piedra! ¡No! ¡No! ¡No es que te... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No es que escapar! ¡No es que hay problemas! ¡Pero yo estoy en la más chunga! ¡Yo estoy en la más chunga! ¡Yo también estoy chuchongo en la chunga! ¡Pero que solo tengo una cama! ¡Qué asco! ¡Me llevo la cama! ¡Ey! ¡Espera! ¡Vale! ¡Raptor! ¿Qué? ¡Puedo escapar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo un pico de diamante! ¡Escapa de la prisión! ¡Toma! ¡Voy a salvarte! ¡Voy a salvarte! ¡Vale! ¡Estoy en craftear una prisión! ¡Es peor de lo que yo imaginaba! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy haciendo un hueco! ¡Estoy haciendo un hueco, bro! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Estoy haciendo un agujero! ¡Sí! ¡Te escucho! ¡Te escucho abajo! ¿Te escucho abajo? ¡Vale! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡¿Dónde estás, Raptor?! ¡Vale! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Vámonos! ¡Sal de aquí! ¡Nos piramos de la prisión de alta seguridad, pringos! ¡Oh, Dios! ¿De alta seguridad, dices? ¡Sí que es de alta seguridad! ¡No! ¡No! ¡Pues creo que no escapamos! ¡Suscríbete!